La consulta de enfermería se crea viendo las necesidades de algunos de nuestros pacientes hospitalizados para llevar un seguimiento y una continuación de sus cuidados después de la alta hospitalaria o incluso después de alguna consulta que el médico le haya recomendado unos cuidados que necesiten de un profesional. En la consulta atendemos tanto a pacientes del hospital como a pacientes externos que lo soliciten. Realizamos un seguimiento posoperatorio después de la cirugía, tanto de la herida quirúrgica, con curas y retirada de puntos. También tratamos heridas crónicas, ponemos medicación inyectable tras la prescripción de su médico. Nos ocupamos también de ayudar, informar al paciente ostomizado ante su nueva situación y la ayuda del uso de sus dispositivos. Y damos todo cuidado al paciente sondado. Siempre remitiendo a nuestros médicos en caso de necesidad. La consulta de enfermería está ubicada en el área de consultas externas, la consulta número 8, y estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden solicitar cita tanto en nuestro teléfono del hospital como acercándose a la recepción de consultas.